Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Paola Moreno. Bienvenidos a un nuevo programa de Modo Bicentenario. El pasado 18 de enero Lima cumplió 486 años. Debido a la pandemia por coronavirus, no hemos podido celebrar el aniversario de nuestra capital como se merece. Hay que recordar que estamos atravesando ahora mismo una segunda ola y ahora es cuando debemos extremar las medidas de prevención. Bueno, les cuento que hemos llegado a la Plaza Mayor. Detrás se encuentra la municipalidad y cabe señalar que estoy sin mascarilla porque la plaza está cerrada al público. Por ello es que he decidido quitarmela. Muy bien, les estaba contando que el 18 de enero se cumplieron 486 años de la Fundación de Lima. Por eso el día de hoy hemos llegado hasta aquí para homenajear a nuestra ciudad. Vamos a ingresar, por ejemplo, a la Biblioteca Municipal donde se encuentra el Acta de Fundación de Lima y también vamos a visitar otros espacios culturales. Pero tenemos muchísimo más en el programa del día. Vamos a presentarles a nuestros peruanos del Bicentenario a dos el día de hoy. Por un lado al trompetista Elmer Churampi que está brillando en los Estados Unidos y por otro lado vamos a repasar la gran trayectoria del actor Carlos Gasol. Y en nuestro segmento 5 en Bicentenario vamos a ver cuáles fueron los regalos que países amigos le obsequiaron al Perú al cumplir 100 años como país independiente. Aquí comienza Modo Bicentenario. Comenzamos este programa de Modo Bicentenario en la Galería de Arte Pancho Fierro que está ubicada aquí en el Centro Histórico de Lima. Actualmente se está exhibiendo la muestra Símbolos Patrios en las Artes Tradicionales Peruanas. ¿Qué vamos a encontrar? Pues diversas piezas de arte que representan ese sentimiento de patriotismo como el escudo nacional, entre otros símbolos. Vamos a recorrer con detenimiento toda esta muestra, pero primero vamos a presentarles a nuestro peruano del Bicentenario. Se llama Elmer Churampi, tiene 24 años y es trompetista y actualmente está brillando en los Estados Unidos. Él además ha tocado en la ceremonia de juramentación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y es considerado uno de los mejores trompetistas del mundo. ¿Cómo ha llegado hasta ese lugar en el mundo, además de la música clásica? Nuestro compañero Alfredo Pomareda nos trae su historia. El peruano Elmer Churampi Mucha A quien llaman en Estados Unidos, el chico maravilla de la trompeta. Estaba en su departamento en Dallas, cuando recibió una gran noticia. El peruano Elmer Churampi es un ejemplo de superación, pero su mayor orgullo lo vivirá mañana, donde demostrará por qué le llaman el joven maravilla de la trompeta. Un joven peruano trompetista, quien fue elegido entre cientos de músicos a nivel nacional. Había sido elegido para tocar en la ceremonia de ascenso de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos. Elmer, junto a solo 13 músicos profesionales, fue seleccionado de entre todas las orquestas sinfónicas de Estados Unidos. Y pues de aquí, de la sinfónica de Dallas, que yo fui escogido, y la verdad fue un inmenso placer, a pesar que no ha sido en persona, ha sido todo virtual. Ha sido un tremendo honor haber tocado con esos músicos seleccionados en el grupo que yo admiro demasiado, que para mí son héroes de la música clásica. Elmer fue el único músico latino en medio de esa constelación de estrellas de la música clásica. Era obvio que los reflectores de varios medios de comunicación de Latinoamérica se enfocaran en este peruano de solo 24 años, que creció en los Olivos Lima y que a base de disciplina y talento está logrando hacerse de un sitial en el competitivo mercado musical norteamericano. Era un honor tremendo, representar no solamente a mi país o a mi familia, pero representar a la sinfónica de Dallas, a una sinfónica americana. Y pues la verdad, otro sueño que se ha cumplido y de verdad me siento muy contento y muy honrado. Es increíble cómo se pudo hacer esa conexión con los músicos, uno de New York, el otro que estaba en Cincinnati, uno de acá en Dallas. Y pues es increíble, es el poder de la música, ¿no? Pero ¿cómo empezó la gran historia de esta estrella mundial de la música clásica? ¿En qué momento Elmer Churampi decidió ser trompetista? Bueno, nací aquí en Lima, mi papá es del centro, mi mamá es nismenia y pues mi papá es trompetista, ¿no? Y él fue mi primer profesor. Y empecé a tocar trompetas a los cuatro años. Me acuerdo que mi papá me cuenta que de chiquito una vez él estaba practicando y yo estaba jugando por ahí y agarré su trompeta y empecé a jugar y soplió una nota y como él se quedó impactado, ¿no? Y de ahí se quedó fascinado con la idea de que yo sea músico como él, ¿no? Dicen que de tal palo, tal astilla. Toco en diferentes bandas y en la banda se toca de todo, no cumbia, guay, no todo, en la banda se toca así. Hay un detalle en esta historia. Elmer, papá, no quiso que su vida se repita en su hijo. Por eso, desde los cinco años, Elmer fue educado con música clásica. Mozart, Beethoven, Bach, Chopin y demás genios sonaban en la casita de los olivos. A los siete años, Elmer se hizo alumno del maestro Felipe Ulluz, un trompetista profesional que le enseñó gratis las bases de la trompeta clásica. Sin él, dice Elmer, nada sería posible. Es más, en el concierto que dio Elmer hace cuatro años en el Gran Teatro Nacional, el maestro Ulluz fue reconocido entre palmas. 9, 10, 11, estaba ya concursando y gané el concurso de solistas de la Sinfónica Nacional de Perú por tres años consecutivos. Eran 9, 10, 11 años. Entonces, este... ¿Solista infantil o cómo? Solista con la profesional de Perú, con la Sinfónica Nacional de Perú. Y claro, ya había llegado a su techo en nuestra patria. Elmer tenía muchos sueños, pero la realidad era una. A su padre no siempre le iba bien como músico popular. Y Elmer tenía dos hermanas menores. Entonces, decidió trabajar. Desde pequeño, él siempre ha trabajado para nosotros, siempre ha apoyado en casa, siempre, siempre. Siempre se ha partido el lomo mi papá y él. Por eso yo le decía, es el Día del Padre, tengo que felicitar a mi papá y a mi hermano, porque yo a él lo veo como un segundo papá. Siempre ha velado por nosotras, siempre, siempre. Así pasaron dos años. Elmer hacía de mariachi, tocaba en fiestas folclóricas, en conciertos de salsa y en todo lugar en donde le puedan pagar algo para apoyar en casa. La vida dura del músico, le dicen. Él chambeaba harto, pero no dejaba de estudiar en el Conservatorio Nacional de Música de Lima. Y así, cuando cumplió los 13 años, postuló al New England Conservatory, en Boston. Nada menos que la mejor escuela de música de Estados Unidos, en donde solo admiten a genios. Para Elmer, entrar no fue difícil. Lo difícil era conseguir los boletos aéreos y una buena trompeta para arrancar. Hace 12 años conocí a Elmer Churampi y le hice la primera de varias notas. Recuerdo que no sabíamos cómo conseguir la ayuda hasta que se nos ocurrió buscar a Norberto Solano, ese futbolista que jugó más de 10 años en Inglaterra y que se hizo aficionado a la trompeta. Inol, entonces, era jugador del Club Universitario de Deportes. La verdad que, bueno, placer conocerte y la verdad que espero que algún día seas un Arturo Sandoval, bueno, de los latin jazz, de los conocidos. Primer dato de esta conversación que data de 2009. Inol menciona al trompetista Arturo Sandoval como un personaje lejano para el entonces Elmer de solo 13 años. El cubano Arturo Sandoval es uno de los mejores trompetistas del mundo. Es tan famoso que la cadena HBO ha realizado un documental sobre su vida. Arturo Sandoval. Este me regaló un maestro, un director venezolano que vino, que ahora ya está viejita, que me escuchó y me la regaló porque en ese tiempo yo no tenía una trompeta. Yo tengo una trompeta, tengo un par de trompetas en mi casa y te voy a regalar una que tengo ahí, que tú la vas a hacer ser más útil que yo. Eso es lo que le faltaba al hombro, que es una trompeta buena, ¿no? Sí, sí, ahí tengo una Yamaha. La vas a ver, es muy buena, es profesional. Segundo dato, no le regala una trompeta Yamaha. También me han ofrecido una beca para Estados Unidos, pero la beca no incluye los pasajes y ese es el problema. Ahí me voy a comprometer ahí para regalarte los pasajes para que te vayas a los Estados Unidos. Gracias. Gracias, señor. Me mandará esa entradita nomás cuando ya seas famoso para irte a ver. Tercer y último dato de este archivo de 2009. No le dice que no lo olvide cuando sea famoso. Doce años más tarde, Elmer y Arturo se juntaron en un escenario. Elmer Churampi. Un aplauso fuerte a él, amigo. La fama de trompetista tocado, de genio de la música, llegó a oído del maestro Arturo Sandoval. Meses antes de la pandemia, Arturo y Elmer tocaron en un escenario. ¿Recuerdan la marca de la trompeta profesional que le regaló Ñol al entonces pequeño Elmer? Hoy, Churampi Mucha es patrocinado por Yamaha y es una de las figuras más importantes de esa firma. Y por último, ahora Elmer y Solano son amigos y conversan de estrella a estrella, de igual a igual, por videollamada. El señor Solano, le agradezco ahora, quiero aprovechar las cámaras para agradecerle por la trompeta que me dio y también por los pasajes, ¿no? Él cumplió y gracias a él pude salir. Yo creo que el mérito más grande es el de él, ¿no? Yo creo que al margen de que uno le pueda dar ese empujoncito, he tenido la oportunidad de verlo, lo he podido seguir y la verdad que nos llena de orgullo a todos, ¿no? Como peruanos también. Yol no se equivoca, Elmer Churampi ha logrado llegar rápidamente y con mucho esfuerzo al nivel más alto que aspira un trompetista. El inglés Benjamín Sander, un aclamado y premiado director de orquesta, no duda en confirmar lo que el mundo ha empezado a hablar del peruano. Él es un genio, él es un genio. Él es el más bendecido, joven trompetista que he encontrado en mi vida. Y todos están emocionados por él, todos piensan que él es un gran talento con una gran habilidad musical, y sabemos que él va a hacer una gran carrera. Él va a ser muy famosa en América del Norte y va a hacer las personas en Perú muy orgullosos. El maestro Sander no exagera. Elmer Churampi Mucha, nuestro peruano del Bicentenario, ha ganado dos veces la competencia nacional de trompeta en Estados Unidos y ha paseado su talento por orquestas sinfónicas de talla mundial. Cuando entré mi primer año, segundo año en la universidad, empecé a tocar con la sinfónica de Boston, que es como decir el Real Madrid, vamos a decir, de la música clásica. Es una de las top orquestas. Y pues yo tenía, que tenía 19 años, y era el más bebito y el único latino en la orquesta, ¿no? Un plus muy fuerte para tu currículo de música, ¿no? Tocar con la sinfónica de Boston, 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 Pops. Después tuve una oportunidad de tocar con la sinfónica de Chicago por un tiempo que aficioné para ellos, que también es como que un equipo muy, muy top de la sinfónica. Hace tres años llegó a nuestro país como músico principal de una orquesta sinfónica internacional. Y en aquella gala que se desarrolló en el Gran Teatro Nacional, Elmer homenajeó a sus padres. Todo lo que estoy logrando hasta ahora ha sido gracias a Dios y a mi familia. Mi familia, como lo decía, son mi motivación. Mi papá fue mi primer profesor de trompeta. Mi mamá era la que me llevaba a los ensayos para todo lado cuando era un niño. Entonces los dos son muy importantes en mi vida, la verdad, en mi formación musical. A ellos les debo todo. Yo salí de Perú con ese sueño, para darles una vida mejor a mis papás, a mi familia. Elmer es como el segundo papá acá. Lo poco que tenemos, gracias a Dios, es lo que Elmer adquiere trabajando. Como dice allá, haciéndose unos cachuelos. Me emociona mucho mi hijo. Bueno, ya es más de un año que no veo a mi familia y la verdad han sido momentos difíciles, pero a la vez me hizo acordar mucho a mi niñez cuando llegué aquí a los 13 años que no podía ir a Perú en las vacaciones y pues me tenía que quedar acá por motivos económicos y pues nada, me hizo recordar muchas memorias pero a la vez me hizo más fuerte también y me hizo acordar por qué yo estoy aquí, cuál es el motivo y la razón es mi familia. Por ellos es lo que yo estoy aquí luchando cada día por mis sueños. Así que nada, los extraño mucho, pero este era mi sueño. Así que para adelante, con mucha fuerza y con mucha motivación que va a ser siempre mi familia. Elmer Churampi, ahora como músico consagrado, trabaja incansablemente, aún desde la pandemia, en conseguir apoyo para jóvenes músicos latinoamericanos que como él, en algún momento necesitaron ayuda para estudiar en conservatorios de talla mundial. Tengo muchos sueños que cumplir. Yo creo que siempre he dicho que todo sueño se cumple y se hace realidad con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, mucha dedicación y sobre todo mucha humildad. Uno de mis sueños más grandes es poder ayudar a muchos niños, talentos de Perú, de Latinoamérica, a que salgan por un futuro mejor, así como yo lo hice, tener la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos o en Europa. Eso es lo que quiero hacer. A mí me ayudaron mucha gente, entonces quiero hacer lo mismo, el poder ayudar a otra gente. Es como un circo. Así que espero que eso se haga pronto, muy posible, que se haga pronto, muy posible. Elmer Churampi Mucha, sin duda, es un peruano del Bicentenario, un embajador de nuestra patria que resiste y batalla contra la adversidad para lograr sus metas. Cada vez que se menciona a Elmer en Estados Unidos, se dice que es una maravilla, que es un genio y, sobre todo, que es peruano. ¿Qué tal Elmer Churampi? Un auténtico orgullo para todos los peruanos. Solo tiene 24 años y fíjense lo lejos que ha llegado. Eso sí, con mucho esfuerzo, con mucha constancia y dedicación. Cuando alguien realmente quiere algo, no es fácil, hay que trabajar bastante. Él es un gran peruano del Bicentenario. Nos vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente peruano del Bicentenario. Estamos hablando del primer actor, Carlos Gasols. Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en el programa y es momento ahora de conocer a nuestro segundo peruano del Bicentenario. Hablamos de un artista que tiene una larga trayectoria. Es Carlos Gasols y conversó con nuestro compañero David Gaviria. Estuvo contando todo lo que hizo durante los primeros meses de la pandemia a consecuencia del coronavirus. ¿Quieren saber todo lo que le dijo? A continuación, la nota. Como si se tratara de una función de teatro, al tercer llamado, contestó. Don Carlos, ¿qué tal? ¿Es David? Sí. Ya estoy listo. Y lo estaba. En Complicidad con su hija, quien grabó parte de esta entrevista, conversamos con el maestro Carlos Gasols. El primer actor del Perú, tiene 90 años y vive acuartelado en su hogar de surco. No permite que nadie se le acerque a menos de 5 metros. Su distancia es una generosa demostración de amor hacia el otro. Teme tener COVID, ser asintomático y contagiar a quienes aman. Y utilizar cosas tecnológicas como el zoom en vez de la visita, en vez del abrazo, en vez del beso. Eso es tremendo, pero hay que hacerlo, que sea nuestro sacrificio para salvar a todos los demás. Vamos a hablar de los podcasts porque esta es una manera de, por lo menos, de manifestar lo que yo siento, y más en épocas tan difíciles. Claro. Nos ha tocado vivir a todos. Exacto. Durante el estado de emergencia, don Carlos vive en estado de creación pura. Graba podcasts donde habla sobre el cine y sus reflexiones sobre el país, que son colgadas en la página web de Radio Nacional. Tengo en el alma una baranda en sombras, a ella diariamente me asomo matutino, a preguntar si no ha llegado carta. Y cuántas veces la tristeza celebra con mi rostro sus óperas de nada. Una carta, una carta, que me escribe una carta, quien me hizo los ojos negros y la letra gótica. Ha escrito Cuarteta sobre el coronavirus, que recita con su voz de poeta. Aléjate a dos metros de distancia y tápate la boca y la nariz, que el virus no se meta a tus pulmones, con jabón en tus manos, sé feliz. Si cumples tres consejos solamente haciendo lo que dice esta canción, podríamos salvar a mucha gente y evitar que se mueran sin razón. Director y profesor de teatro, dramaturgo, escritor y locutor. El polifacético decano de la actuación peruana también ha compuesto un himno dedicado al Bicentenario del Perú. En nuestro Bicentenario apostemos por la unión, como hicieron todos ellos, con dolor, condición y tesón. Domaron los andes, la selva y el mar, mujeres y hombres nos dieron caral. Juní y Ayacucho, el triunfo final fue el bello legado de un Perú inmortal. Nacido en noviembre de 1929, piensa que se debería apostar por la enseñanza del teatro en los colegios. Impulsar el arte por el cual vive, dice, nos sensibilizará como sociedad. Somos un país que no tenemos teatro, un país que no tienes teatro, que no tienes teatro, es un país que culturalmente está detrás, detrás de muchos. Y el teatro es la eterna función de su vida. Sus padres crearon la compañía de los hermanos Gasols. Por eso Don Carlos es actor desde los cuatro años y ha hecho más de 100 obras y 18 películas que le han valido el reconocimiento y el respeto de todos, de manera unánime. Una muestra de ese respeto lo vimos en un reportaje del periodista Fernando Díaz, para Día D. Es un orgullo tener acá a él, porque es un buen empresario. Muchas gracias. Encantado, ¿eh? Estamos en su casa. Encantado, gracias. Señor Carlos. Gracias, gracias. Que a uno le emociona, ¿no? No importa, pues, bueno, si no te pagan lo que tú crees que te pueden pagar, bueno. Pero en cambio tienes esto, ¿no? Sí. Y es que el teatro le dio todo, hasta el amor de su vida, su esposa, Erta Cárdenas. Amada mía, después de tantos años, después de tantas noches compartidas... Ella creía mucho en mí y ella estaba segura que yo era el mejor actor, y lo decía. Y en entrevistas le hacían preguntas sobre su esposo y sobre Carlos, ¿qué hace en la casa? Él es un genio, decía, porque hace todo. Está escribiendo, o está pintando, o está haciendo música, está inventando música en sus canciones. Y además es verdad. En la mañana la saludo, buenos días, Artita, me salgo. A veces me olvido de despedirme, pero otras veces no. Ya vengo, Erti, ¿no? Y creo que su espíritu está en un lugar que yo no lo veo, pero sé que ella ha colaborado, que puede trabajar bien después de su fallecimiento. Y Erta fue su motivación, esa que le valió para ser galardonado, aplaudido y admirado en sus diferentes roles. En telenovelas como Gorrión, donde interpretó a Don Sarabia. Estás enamorado y estás así porque no se lo has dicho y porque no sabes qué es lo que te va a responder, ¿no es cierto? Sí. Ahora supongamos que te le declaras y no te acepta, ¿cómo te sentirías? Perro. Pero sabrías que hay que atenerte por lo menos. Tan mal no estamos. Peor. Estamos peor. O en el Ecrán de los 90, en películas como Caído del Cielo, de Francisco Lombardi. Yo creo que a veces tú te olvidas que ya no tenemos la hacienda y que la plata ya no llega como antes. No, ese golpe tiene otra historia. La señora solo le hicieron unos cuantos rasgullos. Que no dejaron huellas. Luego vino Tinta Roja, que le valió ser aclamado en el Festival de San Sebastián por su rol de vango. ¿Qué pasa, sobrino? La esposa no sabe nada. Bueno, pues, me toca a ti darle la mala noticia. ¿Yo? Ni hablar, hay que regresar más tarde, ¿no? Cuando llegue la policía. Si quieres nos vamos. Pero te recuerdo que tú eres el redactor. O sea, el jefe de este equipo en ausencia del jefe mayor. Te recuerdo también que no fuiste capaz de descubrir la cara del finado. Y que don Saúl te vio. ¿Y ese bebé? No es mía. Y octubre, de los hermanos Vega, que le permitió ganar el premio a Mejor Actor en el Festival Internacional Pacific Meridian de Rusia. Cuando acabe octubre, me voy con mi plaza y a la mierda, Lima. Los pañales, hijo. Los pañales para adultos, caramba. Luego se juntó con sus hermanos de toda la vida, Enrique Victoria y Ricardo Blume, en Viejos Amigos, de Fernando Villarán. Que no daría por la próstata de un adolescente. Así es, hijo, cuídala. Sé que he trabajado con Carlos mucho. Es uno de los grandes, grandes del teatro y del cine en el Perú. Él le da, pues, a sus personajes una verdad profunda que no cualquier actor puede obtener. Es una persona que realmente tiene muchas ideas y muchas cosas y mucha potencialidad también con las cosas que quiere hacer, ¿no? Y lo que está haciendo es dejar un legado importante. El día que volteemos y ya no tengamos referentes, no podamos recurrir a ellos, va a estar todo este trabajo que él está dejando en su podcast, en las obras que escribe, en las canciones que hace. Todo lo que creo que debe hacer un artista, también es mi intención, seguir esa ruta. Yo ahora mismo lo recuerdo y me emociono también y siento mucho cariño por la película y por Carlos. Yo soy una persona que me gusta la vida, me gusta la alegría, me gusta la gente que es activa y que sea creyente también, ¿no? Hombre de fe, padre de una mujer, cuyo nombre es sacado de una película del cineasta italiano Federico Fellini, Gelsomina. Abuelo creendón de una niña de nombre vasco, Maica. Esposo eterno de Erta, con quien se casó a los 26 años. Actor honesto y vigente. Admirador de Gardel, Nino Bravo y José Luis Perales. Maestro con pinta de caballero antiguo, como extraído de un bal de Pimlo o de Chabuca. Ese es Carlos Gasolz. Que el telón maestro no se baje nunca. Caballero, caballero de fila estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero. Muy bien, agradecemos a nuestro compañero David Gavidia por habernos presentado de una forma un poco más informal, diría yo, al gran Carlos Gasolz. Actor, escritor, incluso pintor, según lo que él nos estaba contando. Un hombre con una carrera artística ejemplar, por eso es nuestro peruano del Bicentenario. Ahora vamos a cambiar completamente de asunto porque, bueno, ustedes ya saben que este año, 2021, es nuestro Bicentenario. Y a continuación les vamos a presentar cuáles son las acciones y los proyectos que se van a desarrollar. Este 2021, los peruanos y peruanas cumplimos 200 años de independencia. Este hito histórico nos toma en medio de una pandemia y una crisis económica mundial. ¿Cómo afrontar una fecha tan importante en medio de este escenario? Creemos que el Bicentenario es un punto de partida para repensarnos como nación y una oportunidad para construir un relato común entre todos los peruanos. Recordar nuestra historia de lucha y resistencia puede impulsar esa necesidad de unión y solidaridad que debemos evidenciar en estos tiempos. En ese sentido, hemos preparado para este año una serie de actividades que se desarrollarán en todo el Perú. Así, entre enero y julio de 2021, desarrollaremos 10 cátedras Bicentenario y una serie de conversatorios para rememorar hitos importantes de la historia de nuestra independencia. Además, desarrollaremos 6 cabildos Bicentenario, 3 cabildos temáticos internacionales y pondremos en marcha 7 exposiciones y 2 concursos con contenido que será de utilidad para la población en general. También, conmemoraremos 11 efemérides, una de ellas, la ceremonia principal por el aniversario de los 200 años de la independencia del Perú. En febrero Relanzamiento de podcast 3 de febrero Cátedra Bicentenario, Fiesta, Patrimonio y Culturas Bicentenarias, 4 de febrero Lanzamiento de la producción Amazonas de Mitos y Visiones, 11 de febrero Lanzamiento oficial de la plataforma Centro de Recursos para la Ciudadanía, El País que Imaginamos, 15 de febrero Ciclo de conversatorios, rebeliones y conspiraciones, 18, 19, 22 y 23 de febrero Cátedra Los Nudos de Desigualdad y Racismo en el Perú, 16 de febrero Cabildo Bicentenario, Perú-Colombia, 25 de febrero Presentación del libro Memorias de Prubonena, 26 de febrero Bueno, ya lo saben, continuarán ese 2021 los Cabildos, las Cátedra Bicentenario, las publicaciones de libros y por supuesto los conversatorios Y no nos olvidemos que también estaremos en las conmemoraciones de las efemérides del Bicentenario que se van a llevar a cabo en las diferentes regiones de nuestro país Les cuento rapidito, antes de irnos a la pausa, que acabamos de llegar a la Biblioteca Municipal que se fundó el 29 de junio de 1945 Esta biblioteca pública cuenta con el mayor registro histórico de nuestra capital Después de la pausa la vamos a recorrer un poquito y por supuesto ustedes van a venir con nosotros Y también les vamos a contar cuáles son los cinco obsequios que dieron países amigos cuando el Perú llegó a su centenario Por ejemplo, ¿sabían que uno de ellos es el reloj que se encuentra en el parque universitario? ¿No lo sabían? Bueno, aquí se lo contamos después de la pausa Ya regresamos Bueno, ya estamos de vuelta en el programa y antes de irnos a la pausa Les comentaba que habíamos entrado a la Biblioteca Municipal y justamente estoy aprovechando en chequear algunos de los semanarios que encontramos aquí Este semanario mundial, atención, de 1921, de hace 100 años Y estaba viendo algunas de las fotografías que podemos observar de cómo era la sociedad en esa época Por ejemplo, en lugares tan icónicos en nuestra ciudad como Barranco o La Herradura Y hablando justamente de 100 años, lo que vamos a ver a continuación es una nota que hizo nuestro compañero Gonzalo Silva Infante En donde nos va a contar cuáles fueron los obsequios que dieron algunas colonias amigas cuando el Perú cumplió 100 años como país independiente ¿Quieren saber cuáles son? Antes de la pausa les adelanté uno, pero ahora se vienen muchas más Con casi 25 metros hasta la cúpula y con cerca de 3 toneladas Entre la estructura del reloj y las campanas con las que podremos escuchar el himno nacional del Perú Este reloj, ubicado en el Parque Universitario, es un regalo de la colonia alemana en el Perú por sus 100 años de independencia Este reloj fue diseñado por el arquitecto alemán Friedrich Jordan Barkholz Tiene un sistema muy particular que solo pocas personas conocen Por eso hemos venido acá para conversar con Luis Isniegas, el relojero que hace 10 años se encarga de darle mantenimiento Este es un reloj de péndulo marca Jungan, de tres tambores Tengo la hora exacta a las 24 horas del día Cuatro veces al día toca el himno nacional, 8 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde y 12 de la noche A través de 11 campanas Este es el corazón del reloj, el reloj más grande del Perú que hay El reloj está exacto en la ciudad de Lima, siendo en el centro de Lima está las 24 horas del día Puede pasar cualquier ciudadano y verlo a la hora exacta Muchos creen que está inoperativo, está operativo, hay que ver la limpieza de lavar con gasolina Darles aceitado y engrasado a las piezas más grandes Ese es mi trabajo, darle la lubricación y la calibración adecuada Para mí esto es como estar en la cima de la relojería En noviembre de 1823, como parte de la conmemoración del centenario del Perú La colonia de residentes italianos en nuestro país nos hizo entrega de este edificio Conocido hoy como el Museo de Arte Italiano En él podemos ver como Italia busca en su memoria para poder ofrecernos lo mejor de su cultura en este lugar Conozcamos todos los detalles de este edificio próximo a cumplir 100 años En esa época estaban de moda los museos como un espacio de recordación De un pasado importante que había que rescatar Para que ayude a formar las identidades de las distintas comunidades Entonces lo que vamos a tener es una comunidad que quiere mostrar que sus raíces Era una sociedad altamente culta Nos van a presentar en un solo edificio una condensación de toda su historia y de todo su arte En la parte superior vamos a tener nuevamente una corona Que van a unir tanto a Italia como a Perú Y después vamos a tener dos grandes mosaicos donde ellos muestran a sus principales personajes Todos los que van a participar en la historia de la humanidad Como aporte de sus principales obras, sus principales trabajos, sus principales meditaciones Después tenemos los escudos Cada uno de esos escudos representa uno de los reinos que conformaron después la Italia moderna Recibir este museo que traía las obras más importantes y más representativas del arte italiano Era un reconocimiento de que ellos tenían un espacio cultural para venir a visitar como cualquier sociedad civilizada de ese entonces En julio de 1924 la colonia de residentes chinos en el Perú nos hizo entrega de esta hermosa pileta De 12 x 14 metros de base y de 8 metros de altura Una propuesta que buscaba integrar ambas culturas Vamos a conocer todos los detalles de este monumento ubicado aquí en el Parque de la Exposición de Lima Este monumento es conocido como la Fuente China o la Fuente de las Tres Razas Lima y el Perú solía ser durante toda la República hasta el Centenario una ciudad muy cerrada Y todo aquello que no era como ellos inmediatamente era exotizado Entonces los chinos que habían sufrido un desdén social por parte de los distintos sectores de la sociedad Querían ser considerados como peruanos Por eso es que es bien importante que miremos en esta fuente un esfuerzo de integración La parte alta representa la fraternidad de la humanidad en sus diversas razas Se va a ir deslizando hacia los costados para dar la figura de ríos que juntos hacen un cauce común Podemos reconocer ahí la Estela de Raimondi Entonces lo que tenemos es un conjunto heterogéneo emblemático de diversas tradiciones Orientales, Occidentales y Andinas De todos los regalos que se recibieron en esa época, en este centenario La Fuente China la considera el mejor regalo recibido En el caso del Arco Morisco estamos ante un caso especial que podríamos denominar un no lugar En el año 1924 fue inaugurado como un regalo de la colonia española a la celebración del Centenario Pero en 1939 va a ser demolido cuando se presentó la posibilidad de ampliar esta avenida Que ya se llamaba Arequipa después de que cae Leguía España y Perú tenían relaciones particularmente especiales Después del proceso de reconocimiento oficial que va a ser ya pasado en la mitad del siglo XIX Es que va a haber de nuevo un proceso de reconstruir una relación de amistad Los arcos representan entradas En este caso cuando se coloca acá en la avenida Leguía Estamos hablando de la Lima del futuro El Monumento Manco Capac es uno de los más icónicos de nuestra ciudad Ubicado en este parque que lleva su nombre Cuando se inauguró no estuvo aquí Conozcamos todos los detalles en torno al homenaje a este personaje Que según la leyenda fue el fundador del Imperio Incaico Y este monumento no estaba instalado aquí Sino estaba instalado en la frontera entre Lima, la Lima Nueva y el Distrito de la Victoria Y se instaló en 1926 La colonia japonés era una colonia con mucha aceptación social Por esa aceptación que tenían ya desde los años más tempranos Es decir, desde 1919 Se reúnen con el presidente de la Comisión de Celebraciones de las Fiestas del Centenario Con Federico Helguera Helguera fue el que les dijo ¿Por qué no nos regalan un monumento a Manco Capac? Entonces así es como los japoneses terminan aceptando Pensando que había cierta familiaridad y que no era un pedido fuera de lo común Porque los japoneses se reivindicaban hijos del sol naciente Y Manco Capac también consideraba que era hijo del sol En su época generó mucha discusión Siempre se pensaba que lo indígena y la representación de lo indígena Pues tenía sus propias zonas Ellos pensaban Puno, Ayacucho, Cusco Para la población indígena era bastante simbólico Que en Lima haya un Inca Se trata de un monumento bastante alto Son 14.20 que tiene esta escultura Es una escultura en bronce Es como si él estuviera buscando el lugar donde va a fundar el imperio Inca Este distrito es un distrito de personas migrantes Que están dispuestas a incluirse O obligar y presionar para que sean incluidos Entonces el público que viene y circula por acá Circula sabiendo que este es su sitio La estatua de la libertad en la plazuela de la Recoleta Entregada por la colonia francesa El monumento al estibador Obsequiado por la colonia belga Y el antiguo estadio nacional De parte de la colonia británica Completan la lista de los regalos recibidos Por nuestro primer centenario De parte de las colonias residentes en el país El Perú iba hacia su bicentenario Consolidando su diversidad local y extranjera Bueno, ahí lo hemos visto Monumentos, el Museo de Arte Italiano E incluso el Estadio Nacional Que fue un obsequio de la colonia británica Bueno, la colonia británica no fue que obsequió el estadio en sí Sino el dinero para su construcción Nos tenemos que ir a una pausa cortísima Aquí en el programa Pero regresamos con la entrevista Que le hicimos a Sandro Covarrubias Representante de la Municipalidad de Lima Sobre el acta de la Fundación de la Ciudad de Lima Que encontramos aquí en la Biblioteca Municipal Pauza y volvemos Muy bien, ya estamos de vuelta con más aquí en el programa Y vamos con lo que había anunciado Antes de irnos a la pausa Seguimos en la Biblioteca Municipal Le damos la bienvenida al programa A Sandro Covarrubias Representante de la Municipalidad de Lima Y le agradecemos además Porque lo que tenemos aquí delante Es el documento más importante Que podemos encontrar de nuestra ciudad El acta de Fundación de Lima ¿Cómo estás, Sandro? ¿Qué tal? Efectivamente, este es el acta de Fundación de Lima Firmada el 18 de enero de 1535 En ese documento podemos encontrar la historia De cómo los conquistadores llegaron a este valle Luego de ir buscando un espacio adecuado Para poder fundar la ciudad Lo cierto, Sandro, es que Lima no fue la primera opción Jauja fue la primera opción Obviamente fue la ciudad de Jauja Que fue desestimada por su lejanidad al mar Y por el clima muy frío Que ellos hacen mención justamente En estos documentos que tenemos acá al frente Y vemos ahí la firma de Francisco Pizarro Sí, efectivamente Francisco Pizarro va a tener un rol principal Dentro de la fundación de la ciudad Él va a estar presente en esta fundación Ya que era la capital del futuro virreinato del Perú En ese entonces era la capital de su gobernación Es importante recordar que la exhibición de este documento No se hace siempre, solamente por fechas especiales Sí, efectivamente no es un documento Que estemos permanentemente exhibiéndolo Sino que lo exhibimos solamente el día 18 de enero De cada año, el día del aniversario de nuestra ciudad Bueno, y estamos en la biblioteca municipal Esta biblioteca contiene el mayor registro histórico De nuestra ciudad Sí, es una biblioteca especializada en la historia de la ciudad Tenemos libros muy antiguos Diversas investigaciones sobre diversos temas de la ciudad Y también un importante archivo histórico Que permite a los investigadores realizar sus libros Sus tesis, investigaciones diversas En fin, es un sitio especializado en el conocimiento de la historia de nuestra ciudad ¿Te parece si vemos algunos de ellos? Sí, sí, sí Bueno, en esta hemeroteca podemos encontrar revistas de inicio del siglo XX Como variedades, mundial, actualidades Y lo importante de estas revistas es que ya se utiliza la fotografía Entonces podemos ver reflejadas diversos aspectos de la vida cotidiana No solamente en Lima, sino también en todo el Perú Y noticias también que ya llegaban del extranjero ¿Podemos ver uno de los libros? Efectivamente, vamos a ver una revista variedades de 1917 Como puedes ver Y como te digo, entonces ya podemos ver aspectos de la vida cotidiana De la ciudad Específicamente, los investigadores vienen a ver muchos de estos temas Para poder adentrarse a través de la información gráfica De cómo era la vida en esos años Súper interesante ¿Y a este lado? A este lado tenemos diversas revistas también Y lo importante también que, bueno, aparte de las revistas comerciales como estas Tenemos también revistas oficiales como el Boletín de la Sociedad Geográfica Boletines, por ejemplo, como de la Biblioteca Nacional Y en fin, de diversas entidades que también sirven mucho para el tema de la investigación Cuéntenos un poco cómo está trabajando la municipalidad en cuanto a la oferta cultural Entiendo que ha tenido que modificar un poco todo debido a la pandemia Sí, efectivamente estamos trabajando a través de nuestra página de Facebook Cultura para Lima Con diversas actividades culturales Para que toda la población pueda acceder bajo esta plataforma Muchísimas gracias, Sandro Muchas gracias Por la entrevista, gracias Hemos llegado al final del programa Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos Nos reencontramos el próximo sábado a las 9 de la noche con más Modo Bicentenario Aprovecho, antes de irnos, en recordarles que el próximo 4 de febrero Se va a llevar a cabo una nueva cátedra bicentenario Denominada Fiesta, Patrimonio y Culturas Bicentenarias Así que ya pueden empezar a inscribirse en nuestra página web Bicentenario del Perú Y también visitar nuestras cuentas en las redes sociales Que tengan una feliz semana Nos encontramos el próximo sábado Chau, chau 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 Gracias por ver el video.